Muy buenos días a todos. Es un privilegio siempre compartir la palabra de Dios y es a la vez también una responsabilidad. Os voy a pedir que abráis vuestras Biblias, tanto físicas como electrónicas, para acompañarme en un pasaje que vamos a leer. Es un pasaje muy breve. Y antes de leerlo me gustaría comentaros un par de asuntos. Desde hace muchos años se vienen repitiendo y repitiendo y repitiendo diversos estudios sobre cuál es la capacidad que tenemos de retención cuando estamos en una charla, en una clase, en el instituto, en la universidad. Y la mayoría de estos estudios lo que nos dicen es que nuestro tope de atención está en los 30-40 minutos, pero que parece ser que cada vez va bajando más y cada vez somos menos capaces de mantener la atención. Hay estudios muy recientes que dicen casi casi lo contrario, que dicen que si un orador es muy 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 bueno, es capaz de mantener la atención permanentemente del auditorio. Esa atención no baja. Pero esto es solo cuando el orador es muy bueno. Cuando es un orador normal o cuando está por debajo de la media, entonces esos 30 minutos a veces se hacen demasiado largos. Casi todos estos estudios vienen de los Estados Unidos, de universidades, de centro de investigación y cualquier tema que se te pueda ocurrir, ellos ya, los americanos ya tienen un estudio hecho o 20 o 200 y te van a demostrar lo que haga falta. Pero esta semana escuché una fracción de una charla de un personaje muy famoso, de un líder religioso mundialmente conocido. Seguramente después, cuando acabe, sabréis a quién me estoy refiriendo. Y dijo lo siguiente, que los mensajes no deben durar más de 8 minutos. Ya veo a alguien casi con ganas de aplaudir, pero no, no aplaudáis, no aplaudáis, no aplaudáis. Dice que después de los 8 minutos nos dormimos. Bueno, no sé si tendrá razón o no tendrá razón, pero bueno, escuchando esto yo ya tenía el mensaje casi preparado y dije, de los 8 minutos me voy a pasar, así que quedaros con las ganas de aplaudir. Pero dije, bueno, o como no reduzco a los 8 minutos, pues casi le voy a pedir a Iván que se quede en la batería y que cada 8 minutos le dé al platillo, nos despierta a todos y bueno, volvemos otra vez con 8 minutos. Pero bueno, mejor no hacer ni una cosa ni otra, porque en 8 minutos es cierto que podemos decir muchas cosas, que podemos dar un mensaje muy claro y muy profundo. También en 8 minutos no podemos, podemos dar un mensaje vacío. Y lo mismo en 30 o en 40 minutos. Lo que vamos a intentar en esta mañana, lo que voy a intentar no es que hable yo, que hable Miguel, sino que podáis escuchar la voz de Dios. Vamos a leer unos cuantos versículos, vamos a hablar sobre ellos y yo estoy convencido de que Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Esta teoría de los 8 minutos no viene de Estados Unidos. Esta teoría la ha desarrollado un argentino. Y si lo dice un argentino, que con 8 minutos es suficiente, bueno, ahí lo dejamos. He titulado el mensaje de hoy en la mesa con Jesús. Y es que el pasaje nos va a hablar de un banquete. Y es que en nuestra cultura latina todo está relacionado con una mesa y con comida, ¿verdad? Cuando tenemos algo que celebrar, un cumpleaños, hemos aprobado el carnet de conducir, cualquier celebración hay una comida abundante, hay una cena, hacemos una fiesta. Pues qué mejor que sentarnos en esta mañana a la mesa con Jesús y escuchar a Jesús. No durante los 8 minutos, sino durante un poquito más, porque el que va a hablar es Jesús. Vamos a escuchar a Jesús y qué mejor que estar sentado a la mesa al lado de Jesús. Vamos a leer un pasaje en Lucas, capítulo 5. Lo tenéis en las pantallas, pero si queréis abrir vuestras Biblias, acompañar desde vuestras pantallas. Y vamos a leerlo desde el versículo 27 hasta el 32. Después de estas cosas, salió Jesús y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis con publicanos y pecadores? Respondiendo, Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a pecadores, sino a pecadores al arrepentimiento. Este pasaje lo encontramos también en los otros dos evangelios sinópticos, en el de Mateo y en el de Marcos, que el contenido de ellos es muy similar. Y cada uno, cada uno de los evangelistas, no solamente este pasaje, sino el resto de los que coinciden, se parecen mucho, pero cada uno hace un énfasis y un enfoque diferente. Y es que realmente Dios inspiró plenariamente cada palabra, cada letra a Mateo, a Marcos y a Lucas. Y de cada uno de estos pasajes podemos sacar enseñanzas. Pero he elegido este de Lucas. Y en este pasaje vamos a ver tres cosas. Y muchas veces me gusta, cuando comparto la palabra, ser bastante conciso y quedarme con tres asuntos para ver, tres cosas, tres puntos, porque es muy fácil de recordar. En el momento que son cinco, siete, ocho, al final te acuerdas del primero y del último, pero si son ocho hay seis de los que ya no te has enterado de nada o ya no recuerdas. Si son tres, aunque solo te acuerdes del primero y del último, ya es un porcentaje muy alto. Vamos a ver la situación en primer lugar, vamos a ver el llamado de Jesús y vamos a ver el mensaje de Jesús. Y en primer lugar vamos a ver la situación, vamos a ver el contexto de este pasaje. Y lo primero que vamos a ver son los personajes. Hay muchos personajes, hay diferentes personajes. Y el primero de todos, como no, es Jesús. Y Jesús no es que sea el protagonista de este pasaje. No solo es el personaje más importante del Evangelio, es el Evangelio en sí. No es el centro del Nuevo Testamento, no es el centro nuclear de toda la Biblia. Podemos encontrar a Jesús, a la segunda persona de la Trinidad, en cada libro de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y me gustaría leeros ese mensaje, ese pasaje que está en vuestras pantallas. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y es que Jesús, aquel que preexistía, el Dios eterno, se hace un hombre y se limita en el tiempo y en el espacio. El creador absolutamente de todo lo que vemos y también de lo que no vemos adopta una naturaleza humana y siente y padece como cada uno de nosotros, a excepción del pecado. Y no se hace un hombre, no desciende a la tierra para enseñarnos quién es Dios solamente. No desciende a la tierra para hacer milagros, para sanar a las personas, para dar de comer a las multitudes solamente. No se apropia de una naturaleza humana sin dejar de ser Dios en ningún momento para enseñarnos el camino a Dios solamente. Porque Jesús mismo es el camino. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No vino solamente para mostrarnos que tenemos una deuda con Dios a causa de nuestro pecado personal. Vino a buscarnos y a salvarnos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido, porque estábamos cada uno de nosotros perdidos. Y no sólo esto, sino que entregó su vida por cada uno de nosotros y pagó nuestra deuda. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Todo esto hizo Jesús por cada uno de nosotros. Y si ya has creído en Jesús, si ya te ha perdonado los pecados, si ya has confiado tu vida a Dios, hoy Dios tiene un mensaje para ti. No has llegado al final de la carrera, estás comenzando esa carrera. Pero si todavía no has confiado en Dios, si todavía no has confiado en Jesús, si todavía no has entregado tu vida, Dios también tiene un mensaje para ti. Un mensaje de paz, un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza. Vamos a seguir hablando de Jesús y vamos a seguir hablando de lo que él dijo y de lo que él hizo. Pero vamos a seguir viendo el resto de personajes. Y está Leví, está Mateo. Lucas le da este nombre y el resto de los evangelistas lo llaman como Mateo. Es muy probable que tuviese los dos nombres. Muchos judíos tenían dos nombres y lo más probable es que esta persona tuviese estos dos nombres. Era un hombre normal y corriente. Es cierto que tenía un trabajo muy peculiar porque era recaudador de impuestos, era publicano. Después veremos rápidamente que era un publicano. Él vivía en una ciudad en la que Jesús se movía habitualmente, en la que Jesús predicaba habitualmente, en la que Jesús hacía vinagos. Y posiblemente, no tenemos base bíblica, pero coincidiendo en el tiempo y en el espacio, en la ciudad, seguramente Mateo conocía a Jesús. Quizás no personalmente, pero sí había escuchado su mensaje. Quizás sí le había visto incluso hacer milagros. A lo mejor, incluso hasta había sanado a algún vecino suyo. Y también es posible que Mateo conociese a alguno de sus discípulos, porque eran también de esa ciudad y posiblemente incluso hasta les hubiese cobrado impuestos. Es muy probable que Mateo conociese a Jesús. Quizás hasta el mensaje de Jesús le gustaba a Mateo, porque era un mensaje que se dirigía hacia los necesitandos, hacia los parias, hacia aquellos que realmente necesitaban una esperanza. Vamos con más personajes. Y están los publicanos y los pecadores. Bueno, ¿quiénes eran los publicanos? Resumiendo mucho. Eran unas personas que se dedicaban a cobrar impuestos, pero estos impuestos los cobraban y se los entregaban al imperio que los estaba dominando, al imperio romano, a los que les estaban oprimiendo. Por lo tanto, el resto de los judíos no los veía muy bien, porque estaban trabajando para el enemigo, aún encima les estaban sacando dinero, y por encima muchos de estos publicanos lo que hacían era cobrar de más para enriquecerse ellos. Y vemos cómo el cobro de comisiones y cómo la corrupción no es del siglo XX ni del XXI, sino que es un invento mucho más anterior, ¿verdad? Porque el problema no está en una sociedad postmoderna, postcristiana, etcétera, etcétera, sino que el problema está en el corazón del hombre. Y el corazón del hombre, desde la caída, desde Adán, es un corazón que si no conoce a Dios, está de espaldas a él y todo lo que lo conduce es hacia lo malo, hacia el mal, hacia el pecado. Los pecadores. Dicen los expertos que aquí el texto no se está refiriendo a personas que realmente tenían una mala vida. No se está refiriendo a ladrones, ni a borrachos, ni a prostitutas. Dios no es tibio con el pecado. En ningún momento Dios es tibio con el pecado y Dios llama pecado al pecado. Los expertos dicen que aquí de lo que nos está hablando son de personas que estaban excluidas de la vida religiosa, que eran impuros, que no podían entrar en el templo si viviesen en Jerusalén o entrar en la sinagoga por el tipo de trabajo que tenían. Por ejemplo, los publicanos que tenían contacto directo con los gentiles. Había trabajadores que trabajaban con animales muertos o inmundos y esto los hacía impuros. Y para los fariseos les hacían pecadores. Los tenían en baja estima. Eran judíos de segunda clase o de tercera. Y están los discípulos también. Un grupo de personas a los que Jesús directamente llamó, como hemos visto en este pasaje, que Jesús llamó a Levi. Un grupo de personas, doce hombres, tan criticados por cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces hemos escuchado y cuántas veces hemos dicho que estos discípulos no entendían nada del mensaje de Jesús? Jesús incluso, casi al acabar su ministerio, les tiene que decir tanto tiempo con vosotros y no habéis entendido nada. Y quizás es cierto, tenían la cabeza dura, pero ¿os habéis parado a pensar que cada uno de estos doce hombres dejó todo por seguir a Jesús? Cada uno de estos doce hombres dejó todo por seguir a Jesús. Hubo algunos que pudieron, en un momento puntual, volver a su vida anterior, como fue Pedro, que podemos leer en la lluvia que se fue a pescar en una ocasión, ¿verdad? Pero en el caso de Mateo no podía volver a ser un publicano, no podía volver a ser cobrador de impuestos. Estos doce hombres lo dejaron todo por Jesús. Y ahí Dios apeló mi vida. Y Dios me preguntó, y creo que hoy Dios te está preguntando, ¿tú qué has dejado? ¿Tú qué has dejado por mí? ¿Tú qué has dejado por Jesús? Quizás no, no te esté pidiendo que lo dejes todo, como en el caso de los discípulos. Pero sí, seguro, que hay algo que Dios te está pidiendo que cambies en tu vida. Quizás es un pecado, quizás no, quizás es algo que simplemente has de mejorar. Pero Jesús te está diciendo, sígueme. Y tienes que dejar atrás ciertas cosas. Y continuamos, y aparecen los escribas y los fariseos. Los fariseos no aparecen en el Nuevo Testamento, sino que aparecen muchísimo antes. Muchos siglos antes ya formaban parte de la sociedad judía. Y formaban, y eran los líderes políticos-religiosos de los judíos. Y algunos de estos fariseos eran escribas. No todos los fariseos eran escribas, pero sí, todos los escribas eran fariseos, presumiendo mucho. Y los escribas eran las personas encargadas de copiar la palabra de Dios, de leerla y de interpretarla. Simplificando mucho en su situación y su labor. Y los fariseos se creían una casta superior. Se creían superiores al resto del pueblo. Y Jesús nos lo aclara y nos lo dice claramente en Lucas 18, 10. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Dos hombres, dos hombres del pueblo judío. Uno, un líder del pueblo. Un fariseo. Y el otro, un publicano. Y uno, pensaba que oraba con Dios. Pero Jesús nos dice que estaba hablando consigo mismo. Por su pecado, por su corazón, que no conocía a Dios, estaba hablando consigo mismo, no con Dios. Y el otro, lejos. No podía entrar en la sinagoga, no podía entrar en el templo. Lejos. No era, no se sentía digno ni de elevar su rostro a Dios. Y decía, sé propicio. Así eran los fariseos y los escribas. Y Dios mismo muchas veces se lo tiene que mostrar, no solamente a los líderes del pueblo, sino a todo el pueblo. Como podemos leer en Isaías, en el capítulo 29. Dice, pues, el Señor. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Con sus labios me honra. Pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Dios dice, este pueblo me adora con su boca. Puedes tener la mejor voz, ser el mejor cantante, ser el mejor músico, levantar las manos más alto que ninguno, ponerte de rodillas cada domingo, llorar en cada culto. Pero si tu corazón no está cerca de Dios, eso no es alabar a Dios, eso no es adorar a Dios, eso no es conocer a Dios, eso no es tener a Dios en tu vida. Continuamos. Y vemos la ocasión. Y vemos el lugar donde ocurre este pasaje. Si leemos simplemente el Evangelio de Lucas, no vamos a saber en dónde estaban. Y para eso nos podemos apoyar en los otros dos Evangelios y vamos a ver cómo Jesús estaba en Capernaum. Lucas escribe de esta manera tan característica. Lucas le da prioridad a una serie de asuntos y a otros no. Y uno de los que no les da mayor importancia es acerca de los lugares ni de la temporalidad. Y podemos leer cómo comienza un relato y dice, Aconteció un día que no sabemos si fue justamente después del capítulo anterior o han pasado meses. Y nos dice, y esto lo vamos a ver repetido muchísimas veces en el Evangelio, y en este pasaje igual comienza después de estas cosas, después de lo que ha ocurrido, pero no sabemos si es inmediatamente después o si ha pasado mucho tiempo. Pero esta ciudad es Capernaum. Y Capernaum es una ciudad que está en la ribera del Mar de Galilea y es un puerto pesquero, era un puerto pesquero y comercial muy importante. Y no solo esto, sino que por Capernaum pasaban rutas comerciales, rutas terrestres comerciales, y entonces era un sitio ideal para ser publicano, para ser recaudador de impuestos, porque tenías un gran puerto y una ruta comercial. Y era el negocio perfecto. Era un sitio en el cual confluían judíos, gentiles, personas de todas las razas, de todas las naciones, y esto para los fariseos que no se acercaban a estas personas significaban que los que hacían negocios con estas personas eran los publicanos y los pecadores, eran de segunda categoría. Los trataban y los consideraban así. Y continuamos con el texto y vemos cómo Lucas nos presenta un gran banquete. Levy abrió su casa, invitó a todos sus amigos, preparó una gran fiesta, preparó un gran banquete. Posiblemente Levy, como era recaudador de impuestos, como vivía en un sitio fantástico donde había mucho negocio, tendría una buena posición económica. Y muchas veces cuando hay dinero hay amigos. Quizás no amigos de verdad, pero sí amigos, ¿verdad? Pero fijaros en lo más importante de todo. Y Levy le hizo gran banquete. Le. Levy no hizo una fiesta fantástica para enseñar a todos sus amigos que era amigo de Jesús. Que era tan amigo de Jesús que lo invitaba a su casa y Jesús venía. Levy era importante. No, no, no. Tampoco al revés. Tampoco quiso impresionar a Jesús diciendo, Jesús, yo aquí soy un tipo de los que mandan. Porque mira cuánta influencia tengo, mira cuántos amigos. No. El homenajeado. El protagonista de ese banquete era Jesús. Y le hizo un gran banquete. Y esto nos lleva a una gran pregunta. ¿Cuál es mi motivación? ¿Cuál es mi motivación? ¿En el trabajo? ¿En mi vida social? ¿En mi familia? ¿En el servicio de la iglesia? ¿Lo hago para Jesús? ¿Lo hago para Dios? ¿O lo hago para que me vean, para lucirme, para que me den la palvanita en la espalda? La Biblia es muy clara en cuanto a esto. Y podemos leer en Colosenses, capítulo 3, lo siguiente. Siervos, obedecéis en todo a vuestros amos terrenales. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Más el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Y me gustaría deciros que este texto no es actual, está desfasado. Pero, tristemente, la esclavitud sigue existiendo. Quizás no la vemos porque no la queremos ver, pero sigue habiendo esclavos. Pero bueno, vamos a acercar el texto. Vamos a acercar el texto a cada uno de nosotros, a nuestra vida, a nuestro contexto más cercano. Y en vez de siervos, pues vamos a decir empleados. Empleados, obedeced a vuestros jefes. No sirviendo al ojo. No trabajando solo cuando el jefe está, cuando el jefe llega a la empresa, entonces trabajamos. Se va y bueno, ya nos relajamos, bajamos el ritmo, que no hay problema, que nadie nos ve. Sí, sí que nos ven. Quizás el jefe de la empresa, el dueño de la empresa no, pero nos ve Dios, que es para el que trabajemos. Porque a Cristo el Señor servís. Y vamos a cambiar amos por jefes o por empresarios, ¿no? Dice, empresarios, haced lo que es justo y recto con vuestros empleados, sabiendo que también tenéis un jefe, que también tenéis un amo, que es Dios mismo, que es el amo absolutamente de todo. Entonces la Biblia es muy clara con las motivaciones. ¿Cómo debemos de actuar en cada instante, en cada momento de nuestra vida? ¿Buscando nuestra gloria personal o buscando llevar la gloria a nuestro Dios? La Biblia nos dice, busca a Dios, buscad primeramente el reino de Dios. Y continuamos. Y vemos la reacción de los escribas y de los fariseos, de estos líderes, de estas personas que se creían superiores. Y siempre podemos leer los evangelios, siempre la reacción de estos grupos era la misma. Enfrentándose a Jesús, criticando a Jesús, poniendo en prueba a Jesús. ¿Por qué Jesús no se amoldaba a lo que ellos decían? Porque Jesús no se amoldaba a esas tradiciones de hombres, a la forma que entendían ellos que había que desarrollar la vida religiosa. Y porque Jesús siempre los denunciaba y los ponía en evidencia. Y estos hombres le dicen, pero ¿cómo coméis con publicanos y con pecadores, con esta gente? ¿Cuántas veces desde esa posición dominante subyulaban al pueblo? Con normas y más normas y tradiciones y mandamientos de hombres. Pero que ellos no querían cumplir, ¿verdad? Y el propio Señor Jesús lo dijo. Hay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar. Pero vosotros ni con un dedo queréis tocarlas, ¿no? Ni os acercáis a esas cargas. Murburaron entre ellos, hablaron entre ellos y se dirigieron a los discípulos. Y Jesús los oyó o los discípulos lo oyeron. Se lo dijeron a Jesús. Y Jesús les responde. Y vemos ahí cómo Jesús habla con ellos. Pero antes, quiero que hablemos, quiero que pensemos por un momento en el llamado de Jesús. El llamado de Jesús. Es un mandamiento. Sígueme, le dijo Jesús a Leví. Y está en forma imperativa. Nosotros lo tenemos en nuestras Biblias así, y según dicen los expertos, en el original también es un mandamiento. Y para Leví no hubo forma de resistirse a ese mandamiento de Jesús. Esa voz que había calmado el mar, había calmado el viento, había sanado a un paralítico y le había dicho, levántate, toma tu lecho y camina. Esa misma voz fue la que escuchó Jesús. Fue la que dio Jesús a Leví y le dijo, sígueme. Y no pudo resistirse. Y muchas veces leemos promesas en la Biblia y mandamientos y nos los apropiamos. Sobre todo las promesas. Los mandamientos muchas veces nos gustan menos, ¿verdad? Pero nos apropiamos de ellas porque son promesas fantásticas y creemos que es para nosotros. Y a veces nos encontramos en la Biblia que hay promesas para una persona en concreto, que no son para nosotros, o que el cumplimiento de esa promesa ya ha pasado, o es futuro. Y como nos ha gustado, no estamos pendientes del contexto de ese capítulo, ni de ese libro, ni del contexto general de la Biblia. Y esto a veces hace que entremos en crisis de fe, porque nos apropiamos de esa promesa y creemos que esa promesa es para nosotros y creemos que Dios la va a cumplir y Dios no la cumple porque esa promesa no es para nosotros. Entonces me gustaría que viésemos si este, sígueme, de Jesús a Leví, es también para nosotros, o era solo para él y para los discípulos a los que llamó. Nosotros a lo mejor no tenemos que seguir a Jesús. ¿Qué dice el resto de la Biblia y qué dice Jesús? Pues Jesús dice en Mateo 11, 28, Venid a mí todos, y todos es todos, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hay un llamado para todos los que escuchamos el mensaje de Dios. Y además hay una promesa, ¿verdad? Os haré descansar. Y Jesús dice más adelante, justo antes de ascender al cielo, Mateo 28, Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y hay un doble llamado, ¿verdad? A ser discípulos, a seguir a Jesús, y a hacer discípulos, a que la siguiente generación también siga a Jesús, enseñándoles todo lo que os he enseñado, enseñándoles toda la palabra de Dios, toda la Biblia, las cosas que nos gustan, las promesas, pero también los mandamientos. El apóstol Pablo, más adelante, años después, dirá, Sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Seguidme a mí, en tanto en cuanto yo estoy siguiendo a Cristo, imitadme a mí. Y Jesús, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, dice, Si alguno me sirve, sígame. El que me quiera servir, ha de seguirme. Donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviera, mi Padre le honrará. Entonces, el mandamiento de seguir a Jesús es para todos, es para ti, y es para mí. Es para todos los que hemos creído en Jesús. Y Dios mismo se compromete en bendecir esa decisión, ese seguimiento. Esa obediencia a Dios. No a normas, no a mandamientos de hombres, ni a tradiciones, ni a planes, sino a Dios. Recordáis, ¿no?, lo que hacían los fariseos. No querían, no querían tocar esa carga. Y para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Jesús es nuestro ejemplo en todas las áreas de la vida. Y para seguir el ejemplo de Jesús, lo que tenemos que hacer es conocer a Jesús. ¿Y cómo conocemos a Jesús? Leyendo su palabra, meditando su palabra. Este mandamiento, además, es personal. Es individual, es intransferible. No podemos pasarle la carga, la responsabilidad a quien tenemos al lado. Jesús te llama a ti y me llama a mí. Y por eso es tan sabio, porque es individual, porque es intransferible. Es tan sabio, es tan importante que seamos sabios a la hora de elegir elegir nuestras compañías, elegir nuestros amigos, elegir con quién nos relacionamos. E incluso, y mucho más importante, elegir con quién vamos a compartir toda nuestra vida, con quién iniciamos una relación y finalmente nos casamos. Porque si no han respondido en la misma dirección a ese sígueme de Jesús, seguramente en el futuro habrá problemas. Y por eso es muy importante que cuando tengamos que elegir con quién nos relacionamos, tengamos en cuenta que hay un llamado, hay un mandamiento, y es personal, y es el de seguir a Jesús. Y es que, es más, este llamamiento de Jesús, ese mandamiento, provoca cambios. Jesús, los provocó en Mateo, y tiene que provocarlos en cada uno de nosotros. Mirad tres cosas que provocó en Mateo. El primero, lo dejó todo. Dejó lo que estaba haciendo, dejó su trabajo, dejó su sustento, dejó su estilo de vida, para seguir a Jesús. Seguramente no dejó todo desorganizado y todo tirado por ahí, porque Dios es un Dios de orden. Pero lo dejó todo. Le vi, lo dejó todo, primera cosa. Segundo, cambio que tiene que provocar, que provocó, ¿qué hizo? Se levantó. Él estaba sentado en su puesto de trabajo y se levantó. Y es que muchas veces tenemos que dejar nuestra comodidad. Tenemos que dejar nuestro confort, nuestra zona en la que nos sentimos a gusto y seguro, para seguir a Jesús. Y después, ¿qué nos dice en texto? Le siguió. Es que es imprescindible pasar por estas tres fases y en este orden. Primero hay que dejar, después levantarnos, ponernos en acción, y después seguir a Jesús. Quizás hay que dejar ciertas compañías, quizás hay que dejar algún problema, quizás hay que dejar algún pecado sin confesar. Cada uno de nosotros sabemos lo que tenemos que dejar. Quizás es un problema espiritual, quizás es algo que estamos haciendo a diario y no nos viene bien, no nos compensa, porque Dios no bendice esa situación. Quizás no es un pecado, pero es algo que está impidiendo mi crecimiento espiritual. Y tienes que levantarte, tienes que dejar tu comodidad, como Jesús también dejó la suya en el cielo, ¿verdad? Y vino a buscarte y a salvarte. Y ponernos en acción, y seguirle. El llamado de Levi, por lo tanto, es también para ti, es para mí, es para cada uno de nosotros, no es solo para él. No podemos cargarle la responsabilidad solamente a él. Es para cada uno de nosotros. Y Jesús nos está hablando a cada uno en esta mañana, nos está diciendo, sígueme, sígueme. Y cuando Jesús dice, sígueme, no quiere decir, no, mira, con que me veas en el horizonte, hay un puntito y me sigas, a kilómetros de distancia es suficiente. No, Jesús cuando dice, sígueme, quiere tomarte en la mano, quiere que estés a su lado y quiere que vivas con él cada día. Y finalmente, el mensaje de Jesús. Y lo vemos en los versículos 31 y 32. Jesús les responde a los fariseos y a los escribas, y les dice, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. ¿Te sientes sano y justo espiritualmente como esos fariseos? Pues a lo mejor tienes un problema grave. Porque estás enfermo y eres un pecador a los ojos de Dios. Y quizás como estos fariseos no querían verlo. Los fariseos no sentían necesidad de nada, todo lo contrario, pensaban que los necesitados eran los otros, pero que no se merecía nada porque no llevaban una vida digna. Y Dios hoy nos está hablando a cada uno de nosotros, de una manera personal, a nuestro corazón. Y está diciendo, he venido a buscar a enfermos y a pecadores, como tú y como yo, para que obedezcan mi voz, para que obedezcan el mandamiento de sígueme. Ven y siéntate a la mesa con Jesús. Jesús es el mejor lugar en el que podemos estar cada uno de nosotros. ¿Y cuál es el objetivo que tiene Jesús con este mensaje? Él nos lo dice. Arrepentimiento. Que cada uno de nosotros nos arrepintamos. Jesús nos llama hoy a este banquete, a que nos sentemos con Él en la mesa. Mirad, curiosamente, en esa mesa estaba sentado Jesús, estaba Levín, estaban el resto de los discípulos, estaban los publicanos y los pecadores. No es una mesa como la que teníamos hoy, que, bueno, estamos en unas sillas, seguramente estaban recostados, pero estaban en una mesa, estaban... Y los que no estaban en la mesa eran los publicanos, los fariseos y los escribas, aquellos que no sentían necesidad de Dios. Jesús nos llama hoy. Nos llama a que nos acerquemos a esa mesa, a que nos sentemos en esa mesa. Y mira, recuerda cómo volvió el hijo pródigo. ¿Os acordáis de esa parábola? Un hijo reclamó su herencia, se fue muy lejos, la gastó, la malgastó, se quedó sin absolutamente nada, no tenía ni para comer y estaba trabajada finalmente, trabajaba entre los cerdos. Y volvió en sí. Y volvió a la casa de su padre. ¿Pero cómo volvió? Pues volvió sucio, volvió descalzo, con su ropa vieja y rota, y oliendo mal, porque estaba entre los cerdos. Es que para volver a Jesús, no hace falta que arregles nada. No hace falta que... que tu vida sea perfecta. Jesús te llama tal como eres, tal como estás. ¿Qué hizo ese padre cuando su hijo volvió? Pues cambió su ropa, ¿verdad? Y lo limpió. Pero es que hay algo que a mí siempre me llama la atención, que es que este joven, este hijo, tenía su ropa rota, estaba sucio, despeinado, olía mal. Esto es lo que el padre y lo que los siervos vieron y lo que nosotros podemos ver. Pero pensad por un momento en el corazón de ese hombre. Estaba tan roto y tan sucio como esa ropa que tenía. Ese corazón estaba tan descalzo como sus pies. Y en esa situación volvió al padre. Y en esa situación Dios nos llama a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que Dios nos limpie, para que Dios nos ponga un vestido nuevo, para que Dios ponga un anillo en nuestra mano, para que Dios nos lave y no continuemos con nuestra vieja vida. Que podamos seguirle. Y para eso, pues, tenemos que dejar eso que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros. Porque Dios a cada uno de nosotros tiene un sígueme especial. Si sientes esta necesidad de volver a Dios porque te has alejado. Si tienes esa necesidad de encontrarte con Dios porque nunca lo has reconocido como el Señor y el Salvador, como el Padre, Dios te está llamando. No voy a pedirte que te levantes, no voy a pedir que levantes tu mano, pero sí voy a pedir que inclines, que inclinemos todos nuestra cabeza. Que por unos segundos dejemos a Dios hablar a cada uno de nosotros. Que en el silencio de nuestro corazón podamos escuchar a Dios. Porque es Dios el que nos está llamando, es Dios mismo el que nos está diciendo sígueme. Vamos a orar. Sí, Padre, gracias porque tu amor es infinito, Señor. Gracias porque tú enviaste a tu Hijo para salvarnos a cada uno de nosotros, Señor. Tú, ese mensaje del Evangelio es vigente para las personas hoy, Señor, y estás deseando ver salvación y ver cambios en vida, Señor. Y por ello, Señor, queremos agradecerte y queremos glorificarte y queremos rendirnos a tus pies y queremos seguirte, Señor, como individuos y como iglesia y queremos llevar gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.